Parece que nos están ocultando algo, porque están ocurriendo fenómenos misteriosos No, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, no puedo tener esa voz, no puedo inventar cosas porque la verdad es que están dando vuelta por internet muchísimas alternativas, muchísimas ideas muy locas de por qué se cerró este observatorio en Estados Unidos, un observatorio solar Y bueno, aquí te voy a contar todos los detalles de por qué se cerró, si es que existe algún peligro del sol ¿Será posible ver naves espaciales con telescopios solares? Todo eso y mucho más en este nuevo blog Anticonspiracionista Y hoy estaré conversando con un astrónomo que se dedica a estudiar el sol con Héctor Socas, del Instituto de Astrofísica de Canarias y también del podcast Coffee Break Héctor, muchas gracias por recibir mi llamado para hablar sobre este cierre del observatorio solar Todos los trabajadores y los residentes tuvieron que irse y además tenemos un operativo del FBI Cuéntame, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué se cerró? ¿Cuáles son las ideas que hay al respecto? Bueno, es todo todavía bastante confuso, hay que decir, ¿no? Y todavía tampoco sabemos todo porque hay una investigación del FBI que está en curso Lo que sabemos es que el FBI apareció en el observatorio solar de Sunspot en Nuevo México, Estados Unidos y evacuó a los trabajadores que estaban en el observatorio y cerraron las instalaciones Y además llegaron con helicópteros, fue un operativo bastante grande Lo del helicóptero no está claro, ahora mismo puede ser que haya habido cierta exageración con eso porque inicialmente los testigos que hablaron de esto dijeron que había un helicóptero Black Hawk pero ahora se está diciendo que parece que ese helicóptero no llegó a aterrizar sino que era un helicóptero que pasó volando por allí y claro, esto cambia mucho la cosa porque por esa zona es habitual que vuelen helicópteros militares porque es una zona cercana a una base militar Hoy día se abre el observatorio, hay declaraciones de Aura que es quien administra el observatorio ¿Qué es lo que dijo? Entonces Aura envió un comunicado diciendo que existe, se detectaron actividades delictivas en el observatorio y se requirió la intervención del FBI La gente se pregunta ¿Por qué va el FBI y no la policía? Primero, el observatorio está en una reserva forestal nacional por lo tanto es territorio federal, no es territorio del Estado de Nuevo México Hay que mencionar que está una montaña que tiene bosque, que tiene unos 2.800 metros de altura y que en la cumbre de la montaña está este observatorio Sí, entonces es un espacio protegido, es un territorio federal y también Aura a su vez es una agencia federal o sea cualquier situación para la que normalmente tuviera que ir la policía cualquier caso de algún delito, de algún crimen que normalmente iría la policía aquí tiene que encargarse el FBI Aura valoró que existía un peligro potencial para los trabajadores y entonces Aura fue quien decidió que había que desalojar el observatorio y quien también ha decidido que se podía reabrir que es lo que ha ocurrido ayer y por lo que se ha enviado este comunicado Claro, y si uno puede empezar a especular cuáles son estas actividades delictivas sabemos que está en la frontera con México, cerca de El Paso y generalmente hay tráfico de droga y varias actividades que el FBI siempre está persiguiendo La verdad es que podemos especular sobre muchas de estas cosas pero no sabemos El sitio es un sitio muy peculiar, yo lo conozco bien porque como sabes Ricardo pasé muchos años en Estados Unidos haciendo investigación y el observatorio al que yo solía ir era este observatorio entonces es un sitio un poco extraño porque tú lo mencionaste antes, está en medio de un bosque nacional se llama la Reserva Nacional Lincoln el observatorio está a 2.800 metros de altura pero sin embargo está rodado de bosque luego hay una base militar muy importante que es la base de Holloman y luego también hay otra zona muy curiosa que se llama White Sands que es un sitio de prueba de misiles El entorno es bastante complejo Es muy complejo y además lo que tú has dicho está muy cerquita de la frontera con México Tú eres un astrónomo solar estás en el Instituto de Astrofísica de Canarias en este momento y se estaba diciendo que se han cerrado muchos observatorios en todo el planeta incluso en Chile que no tenemos observatorios solares ¿Qué me puedes decir al respecto? Nada, que es un bulo o sea con todo esto han circulado muchísimos bulos en internet y bueno es muy sorprendente a mí el domingo me llamaron unos periodistas para preguntarme unos periodistas de aquí de Canarias para preguntarme si nuestro observatorio estaba abierto y yo digo sí por supuesto porque va a estar cerrado O sea no se ha cerrado ningún observatorio solar no hay ninguna actividad solar inusual de hecho si quieren pueden acceder a través de webcams a muchos de los observatorios solares para poder ver lo que está sucediendo Exactamente Yo he visto algún tweet por ahí en el que hablaban de webcams que estaban caídas y es verdad pero esto es normal o sea hay muchas webcams en nuestro observatorio hay no sé 20 webcams en todos los observatorios hay muchísimas webcams algunas están caídas y tampoco estamos pendientes continuamente si la webcam está funcionando o no ¿verdad? Se estaba hablando también de alguna actividad extraña en el sol me imagino que hubiese una actividad extraña en el sol no solamente habría que cerrar un observatorio sino que habría que cerrar muchos Sí exactamente habría que cerrar muchísimos observatorios en todo el mundo no solo en Estados Unidos que en Estados Unidos hay varios en todo el mundo hay muchos observatorios y habría que dispararle misiles a estos satélites para destruirlos Y además se estaba hablando de un evento Carrington entonces aprovechemos a hablar de física solar y también cuéntame qué es lo que es un evento Carrington Vamos a ver se está hablando mucho del sol incluso entre los propios investigadores porque sí es cierto que su actividad está disminuyendo parece que es un poco anómala que parece que estamos entrando en un periodo de baja actividad solar estas dos cosas son un poco contradictorias un evento Carrington es un evento extremo de actividad solar fue una gran erupción solar que ocurrió en 1859 y que ha sido la más potente de la que tenemos constancia y siempre se habla de que si esto ocurriera hoy en día sería catastrófico porque tendría consecuencias sobre nuestra tecnología sobre nuestras telecomunicaciones y por otra parte estamos hablando de una bajada paulatina de actividad solar Si es que hubiese algún evento extraño en el sol primero no se podría ocultar porque está lleno de científicos en todo el planeta que lo único que quieren hacer es publicarlo entonces no sacan nada con ir y cerrar un observatorio además con el FBI y tan abiertamente y tan públicamente como lo hicieron para tratar de ocultar algo o sea, si quisieran ocultarlo lo cierran sin que nadie se entere Y además también te quiero decir otra cosa no tendría mucho sentido ir a este observatorio en particular que es un observatorio que está a punto de ser cerrado Estados Unidos está construyendo un gran telescopio solar en Hawái que es el D-Kist un telescopio de 4 metros parte del acuerdo con la NSF la agencia financiadora es que cuando este gran telescopio de Hawái esté terminado se cerrarían los otros más pequeños que ya se han ido quedando un poco desfasados y ahora lo que se ha hecho es un acuerdo con la Universidad de Nuevo México para que se lo queden ellos entonces tampoco es que sea un sitio que es donde digas tú que es que aquí se guardan todos los secretos y es el sitio al que hay que ir a cerrar para esto o sea no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista que lo mires que tengas estas teorías conspiranoias sobre aliens o sobre actividad solar o sobre ninguna cosa de estas y por último hay un tema que a mí me interesaría que lo abordáramos de manera científica porque se estaba mencionando que habían posibles naves extraterrestres quizás gigantes que venían desde el sol y yo me pongo a pensar tenemos un telescopio solar que lo que hace es mirar el sol no mirar objetos tenues sino que una estrella brutalmente brillante ¿sería capaz un telescopio solar de ver una nave que venga desde el sol hacia nosotros? No, desde luego si quieres ver naves espaciales un telescopio solar sería lo último que utilizarías porque no están hechos para eso están hechos para mirar al sol que es una cosa súper brillante solamente podrías ver una nave si pasara delante del sol pero tiene que ser muy grande la nave bueno, depende a qué distancia esté efectivamente si está muy lejos tendría que ser muy grande digamos, una mancha solar es más grande que la Tierra ¿vale? Varias veces más grande que la Tierra Varias veces más grande que la Tierra si la nave estuviera cerca estuviera en la Tierra entonces podría ser más pequeña pero entonces la probabilidad o sea, tendrías que tener el alineado entre el telescopio la nave y el sol casi perfecto sería geométricamente casi imposible salvo que lo hicieran a drede vamos que se pusieran ahí para posando para la foto vamos Pero por ejemplo si nosotros hemos visto y hay fotos de la Estación Espacial Internacional pasando delante del sol y la Estación Espacial Internacional está aquí a 300 kilómetros de nosotros y no cubre ni siquiera no sé, voy a tirar un número al azar un 1% del sol estando aquí al lado o sea, si la nave está a millones de kilómetros tiene que ser una nave extremadamente grande para que la veamos y ni siquiera la va a ver el telescopio solar sino que va a tapar la luz un poquitito que viene del sol y además estos telescopios hay que tener en cuenta que estos telescopios no son a ver cómo lo digo no observan el sol entero son como un microscopio que observa un pequeñito campo de un 1% en el sol es decir y además es difícil apuntar sobre todo en este en particular en Sunspot es muy complicado apuntar donde tú quieres o sea, tienes una mancha solar y quieres apuntar a esa mancha a menudo te requiere estar ahí un buen rato para intentar localizar esa mancha y apuntar a ella porque están hechos para ver pequeños detalles sobre la superficie del sol entonces que tú pudieras pillar una nave sería muy complicado eso lo verías mejor en los satélites por ejemplo hay satélites además varios satélites y no solo estadounidenses también hay uno muy importante ahora es Hinode que es un satélite japonés de la agencia espacial JAXA que están observando el sol y que sería más sencillo si uno estuviera buscando una nave pasando delante del sol sería más sencillo verlo con estos instrumentos que con un telescopio en tierra bueno me imagino Héctor que ustedes van a seguir conversando esto en el próximo episodio del podcast en el que tú participas que se llama Coffee Break así que invito a todas las personas que están viendo este video y si lo pongo en YouTube o sea en podcast también los que están escuchando que vayan a descargar el día jueves la noche o el viernes que aparece Coffee Break para que puedan escuchar más detalles sobre todo esto y otras noticias también del mundo de la astronomía y la ciencia muy bien muchas gracias Ricardo bueno muchas gracias por recibir este llamado por conversar de este tema tenía muchas ganas de que lo dejáramos muy claro que aprovecháramos también este tiempo de hablar de ciencia porque de verdad que esta noticia llegó a todo el mundo yo recibí comentarios desde todas partes de esto que estaba ocurriendo y bueno nos permite hablar de ciencia que es lo que a nosotros nos gusta así que muchas gracias por conversar sobre este tema muy bien es un placer siempre charlar contigo como siempre gracias y bueno esta es una versión abreviada de la conversación que tuve con Héctor si quieres escuchar la conversación completa que dura una media hora la voy a dejar en mi podcast Astronomía y algo más que lo puedes encontrar en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en todos los lugares donde escuchas podcast si aún no te has suscrito anda y aprieta el botón y también aprovecha de apretar la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo videos y ahora sí voy a empezar a publicar videos todas las semanas así que atentos ha sido un gusto por hoy nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!